En horas de la mañana del día de hoy, en la ciudad de Barranquilla, se realizó un operativo muy importante. Se realizaron unas diligencias de allanamiento y se dio una captura dentro de un proceso que llevamos en la Fiscalía por presunto fraude electoral en los pasados comicios del 25 de octubre que afectarían los resultados electorales a corporaciones públicas, en concreto a la Asamblea Departamental de Atlántico y al Consejo Municipal de Barranquilla. Estuvimos muy pendientes durante toda la época de las elecciones para investigar los delitos que se cometen con anterioridad al día de las elecciones, el día de las elecciones y los delitos que se cometen después del momento electoral, en el momento de los escrutinios. Y esto nos llevó a iniciar una investigación técnica que culmina hoy con la captura de Carlos Donaldo Martínez, quien se desempeñó como encargado del soporte técnico en los escrutinios, a quien se le imputarán los delitos de alteración de resultados electorales en concurso con los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. También se incautaron durante ese allanamiento algunos elementos como portátiles, como USBs, como tabletas y iPods, que nos va a permitir seguir avanzando en la investigación. ¿Qué pudimos establecer en esta investigación? Que el señor Carlos Donaldo Martínez, contratista de la registraduría, era encargado de todo el soporte técnico de esos computadores que servían para realizar el escrutinio en Barranquilla. Logramos establecer que se podría haber dado un fraude electoral a través de la utilización de programas espía que, al parecer, sirvieron para alterar los resultados electorales en esa mesa en concreto a través de ese medio informático. Esto significa que es el comienzo de esta investigación. Con esta captura seguramente vamos a poder llegar a las demás personas que presuntamente participaron en estos hechos y, evidentemente, vamos a poder establecer si hubo alguna participación de candidatos a la asamblea o al consejo o a los consejos que pudieron verse beneficiados con la adulteración de estos resultados electorales. Este es uno de los varios casos que tenemos en varias partes del país donde estamos nosotros precisamente investigando si hubo fraude en el momento de los escrutinios a través de medios informáticos o cometiéndose delitos informáticos, como les digo, se trata de programas espías que querían influir en los resultados en concreto de unas determinadas comisiones electorales en la ciudad de Barranquilla. Segundo operativo. En el día de hoy se llevaron a cabo 37 capturas de varias personas pertenecientes a una red delincuencial dedicada a la elaboración, falsificación, adulteración, distribución y comercialización de medicamentos o productos farmacéuticos. Esta estructura delictiva actuaba en diferentes localidades de Bogotá y en la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander. Pudimos establecer que esta estructura delincuencial se dedicaba a la fabricación de estos fármacos, la mayoría de ellos de uso controlado por el Fondo Nacional de Estupefacientes y destinados al tratamiento de enfermedades de alguna gravedad, como por ejemplo el cáncer, el cáncer, la esclerosis múltiples y el VIH. Pero lo más llamativo y lo más deplorable es que logramos establecer que esta red delincuencial lo que hacía era aumentar estos medicamentos con cemento, de tal forma que las personas que compraban estos medicamentos, creyendo que iban a obtener una cura a sus enfermedades, terminaban afectando más su salud, envenenándose en cuanto a que lo que estaban consumiendo era cemento. Lavanda también producía empaques de estos medicamentos para sustribución al interior del país, es decir, para camuflarlos como medicamentos originales. Incluso establecimos que muchos de estos empaques aparecían con fechas de vencimiento. Con base en esta investigación también se desarrollaron 31 allanamientos en Bogotá y 4 en Cúcuta, que va a tener además como consecuencia que se van a afectar con medida cautelar de embargo y secuestro 112 bienes inmuebles, precisamente donde se estaban produciendo, fabricando y comercializando todos estos medicamentos adulterados. Es decir, no sólo estamos desmantelando la red, sino que estamos además atacando las finanzas de esta organización delincuencial en cuanto que estos 112 bienes van a ser parte de un proceso de extinción de dominio, iniciando con medida de embargo y secuestro. Estos bienes, obtenidos al parecer de actividades ilícitas, estaban avaluados en aproximadamente 20 mil millones de pesos y pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración. ¿Qué delitos vamos a imputar a estas personas? Los delitos de corrupción de alimentos, imitación o simulación de alimentos, estímulo al uso ilícito, enajenación ilegal de medicamentos y el delito de concierto para delinquir. Como les digo, es una organización de 37 personas que estaban vendiendo medicamentos o drogas para curar o para contribuir en el tratamiento de enfermedades de alto costo, de enfermedades graves, pero que al final terminaba siendo todo un engaño, una defraudación, por cuanto estos medicamentos no eran más que cemento. Tercer tema al que quiero referirme. Como ustedes recordarán, por el homicidio del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, se encuentran actualmente detenidas tres personas. El señor José Miguel Narváez, ex-subdirector del DAS, el coronel del ejército Jorge Eliezer Plazas Acevedo y el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Ellos están detenidos y están siendo investigados por estos hechos. Adicionalmente, por estos mismos hechos, en el año 2014-2004 ya había sido condenado el máximo comandante de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, a una pena de 38 años. La Fiscalía, en ese sentido, viene dando estricto cumplimiento al mayor objetivo que tenemos como institución, que es precisamente llevar a proceso penal y judicialización a los responsables de todo tipo de delitos. Sin embargo, en esta administración hemos hecho un especial esfuerzo para contribuir a algo también muy importante en el proceso penal, que es al esclarecimiento de la verdad. Que no solo haya procesados y condenados por estos hechos, sino que además se obtenga la verdad material, que las familiares, las víctimas y la sociedad sepan con detenimiento qué fue lo que sucedió en estos hechos. Y precisamente para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, de darles además la posibilidad de conocer lo que verdaderamente sucedió, en este caso a los familiares y personas cercanas a Jaime Garzón, la Fiscalía General de la Nación determinó, a través de varios medios probatorios, la participación de las siguientes personas como los autores materiales del homicidio. Es decir, los individuos que directamente ejecutaron el hecho, en concreto el sicario que disparó el arma, el conductor de la motocicleta y otras personas que cumplieron diferentes roles el día de los hechos. En ese orden de ideas se estableció que Jaymer de Jesús Arboleda Suárez, alias Gilmar, Alexander Londoño, alias Alex San Pedro, Elkin Sánchez Mena, alias El Negro Elkin, y Ángela María George Torres, alias Ángelas, todos integrantes de la denominada banda La Terraza, fueron las cuatro personas que ejecutaron el homicidio de Jaime Garzón. Específicamente, Alexander Londoño, se logró concluir, fue el hombre que disparó el arma que causó la muerte de Jaime Garzón, y Jaymer de Jesús Arboleda Suárez habría sido la persona que manejó la motocicleta que fue utilizada para trasladar al homicida. Lo anterior se encuentra corroborado por los testimonios de varias personas, de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, de Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monolech, de Eber Velosa García, alias HH, de Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, y Emiro de Jesús Pereira, alias Huevo de Pizca. Estos testimonios nos permitieron, y otros medios probatorios, llegar a la claridad sobre cómo se ejecutaron los hechos del homicidio de Jaime Garzón, que hasta este momento no había podido ser esclarecido. Y esto además se complementa con documentos auditivos audiovisuales y escritos, donde supuestos mandos de la citada banda de La Terraza se atribuían el homicidio. Lo procedente en este caso sería ordenar la captura de estas personas para someterlos a la justicia. Sin embargo, se estableció en el expediente que todas estas personas se encuentran fallecidas por cuenta de la orden que emitió Carlos Castaño para ocultar la responsabilidad de las autodefensas en el homicidio, y a su vez como una estrategia para desviar la investigación. Algunas de estas personas fueron asesinadas en una finca ubicada en el departamento de Córdoba, la cual era utilizada por la banda La Terraza para ocultarse de las autoridades y que había sido regalada por Carlos Castaño. La muerte de estas personas entonces impide continuar un proceso penal contra ellas. Por lo tanto, en lo que respecta a los autores materiales, lo que procede es la declaratoria de extinción de la acción penal a través de una resolución inhibitoria. No obstante, en aras de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas en este caso y de darle la oportunidad de conocer lo que verdaderamente ocurrió, en la decisión respectiva se hará énfasis sobre la responsabilidad de los ejecutores materiales, porque hoy sabemos quiénes cometieron ese execrable hecho delictivo. Y, por supuesto, de esta forma estamos garantizándole a la familia de Jaime Garzón y a las demás víctimas el derecho fundamental que tienen a la verdad, a conocer lo que sucedió. Adicionalmente, la Fiscalía, en la misma decisión, ordenará compulsar copias para investigar a diez funcionarios del extinto DAS, a Emiro Rojas Granados, a Germán Triviño Rojas, a Juan Ángel Ramírez García, a Wilson Espitia Montaño, a Fernando Parga Gaitán, a Alfonso Guarnizo Alfaro, a Luis Nemesio Rueda Gómez, a Isabel Fernández Rodríguez, a Lía Victoria Guerrero Valencia, y José Reynel Bejarano Moreno, todos ex-detectives del DAS, salvo Emiro Rojas, que fungió como director seccional del DAS en Antioquia. La compulsa tiene como finalidad que se investiguen los posibles delitos en que pudieron incurrir cuando cumplieron labores de investigación al inicio de la investigación por esos hechos y que pudieron dar lugar a una posible desviación. Se aclara, estas personas serán investigadas no por el homicidio directamente, sino por las posibles maniobras de desviación que habrían realizado o que pudieron realizar, que presuntamente realizaron para desviar la investigación por este homicidio. Asimismo, se compulsarán copias para que se investigue a los señores Wilson Raúl Ramírez Muñoz, Maribel Jiménez Montoya y María Amparo Arroyave por cuenta de las declaraciones que rindieron en la investigación y que también pudieron dar lugar a la desviación. Es decir, estas personas son personas que declararon en el proceso por el homicidio de Jaime Garzón y que según la evidencia que tiene la Fiscalía presuntamente podrían haber tenido injerencia en esta estrategia de desviación, por lo tanto, serán investigadas por los presuntos delitos de falsedad testimonial y fraude procesal. Sobre la estrategia de desviación de la investigación, en días pasados, la Fiscalía compulsó copias ante la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia para investigar al general Mauricio Santoyo como supuesto presunto líder de la estrategia de desviación quien se desempeñaba para esa época como comandante del GAULA de Antioquia. Por último, se compulsarán copias para continuar investigando a las demás personas que eventualmente hayan participado en el homicidio de Jaime Garzón y como primera actividad se dispondrá oír en diligencia de versión libre al general en retiro rito alejo del río para que explique su posible relación con este homicidio. Como se dan ustedes cuenta no hemos escatimado esfuerzos en la Fiscalía en los últimos tres años y medio en que estos hechos que fueron cometidos ya hace muchos puedan no sólo ser esclarecidos y ser garantizado el derecho a la verdad de las víctimas sino que además se pueda seguir en las investigaciones penales por las presuntas responsabilidades de quienes participaron. No sólo en el homicidio de Jaime Garzón sino también en la estrategia de desviación. Creemos que con esto damos un resultado muy importante en materia de garantía del derecho a la verdad de los familiares de Jaime Garzón. En el caso del general rito alejo vicefiscal ¿por qué es exactamente que lo llaman? Pues porque hay información en la Fiscalía que nos permite inferir que él podría tener algún tipo de información relevante para el caso y no se descarta una presunta participación. Del funcionario que adelantó la investigación por tantos años y ya que ustedes identificaron una supuesta desviación ¿qué va a pasar? Pues esa persona va a ser imputada por los delitos que le comenté va a ser solicitada medida de aseguramiento pero la investigación va a avanzar y va a avanzar en qué sentido a ver qué otras personas participaron en este fraude electoral y por supuesto lo más importante determinar o saber si hay políticos los candidatos a la Asamblea o al Consejo de Barranquilla que pudieron fugir como determinadores de estos hechos. Dice con respecto al caso de Jaime Garzón se va a investigar de pronto al director del DAS también de la época y también se había mencionado mucho al general Mora Rangel ¿qué va a pasar con eso? A ver ahí ya le di los nombres de las personas dentro de ellos aún es director del DAS regional vamos a mirar a ver qué nos entrega y qué nos arroja la información pero miren ustedes que son unos grandes avances avances que hemos logrado sobre todo en este último año y pues la verdad sabemos lo que significó el homicidio y lo que significa aún para el país de una persona como Jaime Garzón y no vamos a escatimar esfuerzos de ninguna índole para seguir avanzando en verdad y para seguir llevando a judicialización a los presuntos responsables Mauricio Beltrán estamos todavía investigando en el caso de los medicamentos hay funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados sí dentro de los capturados hay un funcionario de la Secretaría de Salud que era el encargado de la vigilancia de la venta de estos medicamentos en el caso del general Mauricio Santoyo es por la versión que entregó don Berna que mencionaba la muerte de Ángel ese es uno de los elementos que tenemos para la compulsa de copias La familia estaba exigiendo o ha venido exigiendo el tema de la lesa humanidad digamos que con estos avances podría orientarse hacia ese lado o definitivamente se empieza ya a descartar A ver, nosotros aquí pues no hemos descartado nada lo que pasa es que declaración o no de lesa humanidad pues no tiene mayor relevancia sino que se considere que el hecho es imprescriptible lo importante es que para nosotros en este caso seguimos investigando y vamos a seguir haciéndolo hasta el último momento hasta que consideremos y si en algún momento se diga considerar que es necesario declararlo o considerarlo como de lesa humanidad pues ya se analizará en el momento adecuado Hasta este momento se han hallado tres cuerpos más pero su identificación es un poco difícil porque la muerte hace mucho tiempo que presuntamente sucedió se envían a medicina legal quienes serán los que oportunamente determinen Doctora Carmen es decir son 10 ya las víctimas No hasta este momento cuatro hallados es que ya están en un alto grado de descomposición estamos trabajando en eso verificando si alguna vez fueron reportadas como desaparecidas estas víctimas que al parecer corresponden a mujeres el señor ya tiene medida de aseguramiento por el primer hallazgo que se hizo medida de aseguramiento en donde él manifiesta que acepta los cargos por estos por estos hechos la superintendencia de industria y comercio ha venido haciendo unas investigaciones muy importantes que tienen que ver con la afectación a la libre competencia con la cartelización en muchos sectores de la economía colombiana es importante destacar que no todo o no todas las investigaciones que ha hecho la superintendencia tienen automáticamente un reflejo en el proceso penal o una relevancia penal no todo lo que la superintendencia investiga y ha encontrado son delitos o deberían ser investigados por la Fiscalía General de la Nación pero evidentemente encontramos que hay algunas cosas que sí y que hay algunos carteles que se han destapado que han venido siendo puestos en evidencia donde presuntamente se habrían cometido delitos y por eso es que hemos firmado un convenio con no solo con la superintendencia de industria y comercio esto lo hemos hecho también con varias superintendencias y lo estamos elaborando para que haya un intercambio de información mucho más rápido entre las dos entidades para en el eventual caso de que en las investigaciones que ellos realizan se considere que se han cometido delitos podamos utilizar también el material probatorio que ha sido recaudado en estos procesos administrativos en el proceso penal eso implica por supuesto que nos pongamos de acuerdo sobre estrategias de policía judicial que en la superintendencia se hagan las investigaciones correctamente cumpliendo todos los requisitos de cadena de custodia y los requisitos que son necesarios para la obtención de evidencia para que puedan ser utilizadas en el proceso penal entonces esos convenios lo que nos llevan es a que haya una mayor agilidad en el trabajo pero insisto no todo cartel o no todo proceso administrativo que termine en una sanción administrativa por una cartelización implica de suyo o automáticamente una responsabilidad penal pero hay algunos en los que sí y eso es lo que queremos nosotros empezar a explorar con la superintendencia lo que quiere decir es que de pronto algunos empresarios que se vieron involucrados en temas de la cartelización podrían ser sujetos es que usted señor Flechas recordará que hace ya algunos meses hicimos aquí una rueda de prensa con el señor superintendente donde en un caso muy concreto de un cartel o de una sanción administrativa que impuso la superintendencia sobre empresas de vigilancia la fiscalía asumió la investigación penal que por demás va muy adelantada